Los principales dirigentes justicialistas se mostraron unidos para celebrar su tradicional Día de la Lealtad Peronista y proclamar su total respaldo a la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones presidenciales del próximo día 27 de Argentina. El candidato del peronista Frente de Todos acusó de mentiroso al presidente argentino Mauricio Macri, con quien competirá en las elecciones del 27 y que achaca buena parte de la crisis económica que vive Argentina a la herencia recibida de los 12 años del kirchnerismo en el poder. Entiéndalo, presidente, exige no mentirle a la gente, exige comprometerse con la gente. Se ha cansado de decir mentiras, llegó mintiendo y va a un debate y sigue mintiendo. Y dice que tomó la deuda que tomó para pagar la deuda que contrajimos nosotros. Presidente, no hay que tener vergüenza para decir semejante cosa. Junto a una laguna y ante miles de militantes, Cristina Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015 y candidata a la vicepresidencia de la fórmula liderada por quien fuera uno de sus jefes de gabinete, resaltó la importancia de la unidad lograda en el campo nacional y popular para hacer frente a las políticas de devastación. La senadora sorprendió en mayo pasado al anunciar que iría por la vicepresidencia y que elegía para encabezar la fórmula electoral a Alberto Fernández, quien se había ido de su gobierno en 2008 y desde entonces se había convertido en un férreo crítico de su gestión. Un enfrentamiento que quedó atrás en aras de la unidad peronista y de intentar regresar a la Casa Rosada.